La elección de gobernador en el Estado de México es considerada el experimento previo a la elección presidencial de 2024. Esa es la magnitud de los comicios del próximo año en una entidad con más de 12 millones de votantes y que hoy es la joya de la corona que se disputarán las tres fuerzas políticas más importantes del país. Hasta ahora, los principales nombres que ya han sido definidos por sus partidos y que se preparan para el arranque de la campaña son Delfina Gómez de Morena, Enrique Vargas del Villar del PAN y Omar Ortega del PRD. Mientras que por el PRI suenan los nombres de la diputada Ana Lili Herrera y la secretaria de Desarrollo del EDOMEX, Alejandra del Moral. El Estado de México es el objeto del deseo político. Por un lado, el Partido Revolucionario Institucional buscará retenerlo para mantener su bastión y una estructura social y política que ha alimentado a lo largo de décadas. Por el otro, Morena quiere sumar esa entidad a la lista de victorias de los últimos cuatro años. En medio de esa algarabía está la realidad. El Estado de México es una de las entidades más inseguras, más corruptas, la que ejerce más violencia contra las mujeres, en donde está el mayor número de población en condiciones de pobreza, como lo demuestran las propias cifras. Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran cómo la violencia y los delitos en el Estado de México triplican en algunos casos la tasa nacional. El 91.3% de los mexiquenses consideran que la entidad es insegura. Es el primer lugar a nivel nacional y se mantiene así desde 2011, de acuerdo con datos del Inegi. Los delitos que sobresalen son el robo a transeúnte. En 2015, los delitos en el Estado de México eran 155% más que la cifra a nivel nacional. En 2018, el 75%, en 2021 el 71% más y para lo que va de 2022, 146% más. Respecto a los feminicidios, la cifra nacional es igual a la cifra estatal. En pobreza, es la entidad con mayor número de población en esa condición. En 2020, de acuerdo con los datos más recientes del Coneval, son 8.342.5 mil personas que viven en esa condición. La cifra era de 7.036.3 mil personas. Luego está el tema de la percepción. El 85.2% de la población, aunque identifica a la Policía Preventiva Municipal, considera que es corrupta. Ese porcentaje no cambia desde 2011. Ocurre lo mismo con los ministerios públicos y procuradurías estatales. Ahí la desconfianza es del 85.3% y es la máxima a nivel nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!